Santo Evangelio de hoy lunes 24 de junio y reflexión Lectura del Santo Evangelio según San Lucas A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, Pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión al Evangelio Más allá de las maravillas y señales del nacimiento milagroso de los ángeles y otras historias, conviene que nos centremos en lo que los evangelios nos quieren transmitir de Juan el Bautista. Él es el precursor, el que anuncia, el que señala. Juan el Bautista, tal como lo presenta en los evangelios, fue uno que no se quiso poner en el centro sino a un lado. Y dejó que el centro lo ocupase Jesús. Y nos señaló a todos a dónde tenemos que mirar. Nos marcó con una señal inconfundible cuál es el centro de la vida de la comunidad cristiana, de la iglesia y de cada cristiano. Él no tuvo dudas en menguar para que Jesús creciese. Si por un momento alguno de sus seguidores llegó a pensar que conseguir a Juan Bautista tenía suficiente, el mismo Juan se encargó de decirles que no perdiesen el tiempo y que fuesen detrás de Jesús. Quedarse mirando a Juan es hacer como el tonto que se queda mirando el dedo que apunta a la luna y no va más allá. Esa actitud me parece que es la clave de nuestra vida y de la vida de la iglesia. No somos el centro del universo. La iglesia no está para perpetuarse a sí misma sino al servicio de una misión. Hacer que los hombres y mujeres de todos los tiempos lleguen a conocer a través de su estilo de vida, de su forma de comportarse y relacionarse y de su anuncio, por supuesto, a Jesús, el testigo del amor de Dios entre nosotros, el que se entregó por nuestra salvación, el que nos abre a una nueva esperanza. Lo que se dice de la iglesia se aplica a cada uno de los que la formamos. No estamos para defender nuestros derechos ni nuestras sacrosantas tradiciones, sino para anunciar el Evangelio, la buena nueva de la salvación, a todos los que nos rodean. Ser cristiano no es cultivar devotamente una relación personal con Dios, con el que en la intimidad puedo dialogar y sentirme bien y amado y perdonado. Es eso, pero no es sólo eso. No puede ser sólo eso. Es además y sobre todo vivir y actuar invitando a todos a que lleguen a descubrir a Jesús en sus vidas. Es ser anunciadores y señaladores como Juan el Bautista el Precursor.